Vamos a otra noticia. Un hombre denunciado por atentar contra la vida de un taxista fue detenido por agentes del Departamento de Investigación de Delitos. Él en su descargo confesó, reconoció el hecho y dijo que lo hizo por una cuestión de venganza. Se trata de Miguel Antonio Saucedo, de 48 años, quien se desempeña como guardia de seguridad. De su poder fue incautado un revólver calibre 38, así como su motocicleta marca Star, color negro. Está sospechado de balear a un taxista identificado como Carlos Milciades Aguayo, de 38 años, en la ciudad de Hernandarias. Esta persona que trató de cometer un homicidio contra otra persona ayer en hora de la tarde en la ciudad de Hernandarias. Él aparentemente disparó contra un taxista, dos impactos de bala recibió. Sí, según el reporte que tuve de los personales intervinientes, que el día de ayer una mujer fue a solicitar su servicio de taxi con otra persona de sexo masculino. Y ya por el camino la mujer solicitó que se quede un poco para entrar al baño. Y al bajarse en ese interín, el hombre que estaba con él, en este caso, se tiene la información de que es su hermano. Ya trató de efectuar disparos dentro del habitáculo del vehículo, cosa que no pudo hacer, porque se bajó también el taxista. Ya que la mujer se bajó, también el mismo se bajó, entonces ya ahí le disparó, pero no le pudo dar en el cuerpo, solamente en los brazos, dos tiros en el brazo. El trasfondo del intento de homicidio sería por venganza, ya que el taxista habría sido el autor moral del asesinato del hijo de Miguel Saucedo. La información que tenemos es por venganza, por venganza porque un año atrás ya habría fallecido el hijo de este victimario. Y creo que el taxista tuvo, según manifestaciones el mío, que tiene algunas participaciones, no sé si fue en el homicidio o en la fuga de esta persona que mató a su hijo. Por su parte, Saucedo admitió que su intención era matar a Aguayo, sindicándolo como el autor moral del asesinato de su hijo. ¿Es por Yucacete hay taxistas ahí, Lomita? ¿Es cierto, Yucadón? Sí. ¿Vale Yucacete, su vez, don? Resulta que... ...ya por nueve meses. ¿Yucacá o es Yucadón? No, es Yucadón socio. Para el socio y me ha de cárcel. ¿Pero ahí no investigáis, pero qué taxistas? No, no investigáis. ¿Pues se han de tomar la determinación de ya por justicia por mano propia? Sí, señor. ¿Pues se han de asegurir? Ya que la justicia no hay, ya por la, por la bondad de Haza, entonces, siempre hay que pensar en la mano propia. Sí, sí. Sí, simplemente eso. Carlos Aguayo quedó preso en la jefatura de policía por disposición del fiscal de Hernandarias, Enrique Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!